Platícanos un poquito, ¿cómo residentes de este fraccionamiento le hacen para poder llegar a tomar una rutera? Pues de hecho tenemos que caminar a Leonardo Solís Barrasa, hasta el Oxxo que está allá. ¿Y cómo le hacen ustedes cuando sucede algo difícil? La seguridad, cuando necesitan una ambulancia, ¿cómo se las arreglan ustedes aquí? ¿Un fraccionamiento tan alejado de la mancha urbana? Pues de hecho pues obvio que sí le hablamos, ¿verdad? Pero pues la ambulancia tarda, tarda un chorro, a veces hasta horas para llegar. ¿Hasta horas? Sí, una, dos horas. Más o menos, una o dos horas. A veces tenemos, tienen o tenemos que llevarlo en particular, en carro particular. ¿La clínica más cerca hasta dónde está? Pues es la 66, la que está aquí en Las Torres. Que viene siendo 40 minutos en carro. Sí, más o menos. La policía, ¿cómo hay, cómo está la seguridad por este lado? Pues la seguridad, pues igual va, pues igual que en todas partes, en vez de seguridad, es inseguridad. ¿El alumbrado, cómo está? Pues el alumbrado, pues igual, tenemos esas lámparas que tenemos aquí. Pues ya las habían arreglado, habían prendido, pero se volvieron a apagar. De repente. Que viene siendo la calle, esa principal que nos vamos a agarrar la ruta. Donde frecuentemente, pues hay muchos asaltos. Para llegar al centro, ¿cuánto tiempo hace una ruta normal? Como dos horas, más o menos. Dos horas, más o menos. Muchas gracias, ¿eh?